hola y bienvenido mi nombre es javier rodríguez evangelista de soy en español y en este tutorial vamos a ver cuán sencillo resulta crear nuestra primera aplicación para macos 10 del típico aplicación de hola mundo todo lo que tenemos que hacer en este caso es seleccionar una aplicación de tipo desktop en el selector de proyectos también podríamos elegir una aplicación web de consola o ios optamos por una de esto y vemos que cuando aparece la pantalla inicial del proyecto simplemente nos vamos a limitar arrastrar una etiqueta donde indicaremos que se introduzca el texto utilizamos los manejadores para redimensionar ajustar el tamaño de la que tendrá la etiqueta y como puedes ver cuando lo hacemos también el id nos ayuda mostrando unas guías de alineamiento que nos permiten ubicarlas con una distancia suficiente con respecto a los márgenes de seguridad esto mismo también es lo que ocurre cuando arrastramos nuevos objetos y los combinamos entre sí en este caso se trata de un texto utilizado para la entrada de introducción de datos por parte del usuario y vemos como también el id de soyo nos muestra en esta ocasión las guías que nos permiten alinearlo correctamente arrastramos el edif y el textfield y simplemente a continuación nos vamos a limitar a añadir un tercer botón un tercer elemento que es un botón en este caso y que al pulsarlo pues nos mostrará un mensaje básico con lo que se haya introducido para ello en soyo se utiliza lo que es la programación orientada a eventos en este caso cuando accedemos al menú contextual vemos que se añaden los event handler y en cada caso en función del elemento que hayamos seleccionado la ventana resultante nos mostrará todos los event handlers o manejadores de eventos que se pueden asociar con dicho elemento que son los event de código que se ejecutarán como resultado de la acción asociada en este caso la acción asociada será la acción propiamente dicha acción y que es el resultado o la que se ejecuta cuando el usuario pulsa sobre el botón añadimos el handler y ves que se ha añadido bajo el push button lo que es el elemento y aquí en el editor de código nos limitamos a indicar que muestre un mensaje que se corresponderá con el texto introducido en el objeto text field 1 y accedemos dentro de text field 1 a la propiedad text que es la encargada de almacenar el texto introducido ya ves que text field 1 se corresponde con el objeto que hemos añadido al proyecto y en este caso text es la propiedad que se encarga de contener el texto introducido por el usuario como sabemos esto pues podemos ayudar a acceder a los servicios de ayuda en línea y dentro de la ayuda en línea vemos que como parte de las propiedades se encuentra este tipo text aquí introducimos text field vemos que las propiedades dentro de propiedades nos encontramos con la propiedad text y la ayuda nos dice cómo utilizarlo como puedes ver es realmente intuitivo sólo nos queda ejecutar la aplicación lo hacemos y como resultado ves que aparece la ventana que hemos construido introducimos nuestro texto y al pulsar sobre el botón se ejecutará el código que hemos introducido al añadir el evento tal y como podemos ver aquí hemos accedido a la propiedad text del text field 1 y esto es lo que capturamos y mostramos a través de la función message box que se limita a mostrar esta ventana como ves crear esta primera aplicación de escritorio ha sido realmente sencillo y lo hemos hecho en un tiempo récord si quisiéramos compilarla como aplicación ejecutable vemos que bajo el apartado de build settings ajustes de compilación tendríamos seleccionado por omisión este ordenador y nos ofrecerían las opciones de compilación la arquitectura podemos utilizar o crear una aplicación de 64 bits indicar el bundle y luego dentro de los ajustes compartidos el resto de opciones que podemos especificar a la hora de crear la aplicación si tienes una licencia válida podrás pulsar el botón de build para compilar la aplicación ejecutable propiamente dicha y como resultado a los pocos segundos el id nos mostrará el resultado de la aplicación que podemos ejecutar como una aplicación completamente independiente nativa funcional y que hemos tardado en crear menos de cinco minutos esto es todo como de costumbre espero tus comentarios y sugerencias a través de los canales de twitter facebook el foro de soyo y por supuesto también a través del blog oficial de soyo en blog.soyo.com o de aprendesoyo.com